¡Eso! 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 ¡Ay,UEXA! ¡Ay! ¡Nasga! ¡Botá baile! ¡Emos ta gustar! ¡Era tanto clara! Supe bailar ¡Ay, SUPE gozar Dona no cintura, pa' crema algo sígosa Dona no cintura, eh, eh hoy amanอน mi amane, amane, amane Jamm relajo la mano a mi amane Mamane si anche bambale, eh, eh y él la mano no y amane, amane Mamane si anche bambale van tremendo mal by I Canel Mali, I Canel Anti louari 止 beijar Susi, mi gusta baile De otra cosa, era tan loca Subi, 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 subi M gobi, bailé M gobi, boom' cintura M gobi, zito M gobi, bingos, zito M gobi, bingos, je M gobi, boom' cintura Bambales, bambales, bambales Arriba las manos, arriba las manos Bambales, bambales, bambales accepté Ay, mula Otra baile, otra cosa Y era tanto que agua Subi, 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 subi Subi, 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 subi Subi, 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 subi Subi, 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 subi Subi, subi, subi Subi, subi, subi 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 I'm on a nice house, I'm on a nice mom I'm on a good one vacation, I'm on a visit to the night of the night Somebody, 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 somebody I'm on a nice house, I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house I'm on a nice house I'm on a nice house, I'm on a nice house Pimp on Pimp bon I'm on a nice house,dag sizuity Pimp wong I see, bong wong Pimp on ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!